20 años de éxito haciendo de los televidentes que se diviertan noche a noche ya en desestresarse del mal humor y del día a día. ¿Cómo vamos a sorprender el día de hoy? Hay que estar pensando con qué se va a aganchar la gente. Las historias son fundamentales. Cuando aumenta el elenco, aumentan las historias. Historias como tu historia con Jessica. Es una historia que a la gente le interesa, voltea a ver. Y cómo si Miguel Díaz hace unos meses andaba con un chavo, ahora anda con una muchacha. Y son cosas intrigantes. Cuánta controversia, ¿verdad? Mucha controversia. Y eso es lo que llama la atención. Y en eso hay que estar pensando cada rato. Chavis, ¿cómo le ha hecho para mantener cautivo al público durante 20 años? Se dicen muy fáciles, pero mantener al público cautivo y, como hizo usted sorprender, noche a noche no es tarea fácil. Porque hemos pensado en hacernos adictivos. Nunca te decimos qué va a pasar. Sí, a lo mejor qué invitado tendremos, pero no sabes con qué va a empezar el día de hoy el señor Chavana. Puede empezar con el espejo, puede empezar con un enlace, puede empezar con una noticia sacudidora, puede empezar con una historia, puede empezar con una caída, puede empezar con un pastelazo, puede empezar con un artista. Es decir, no sabes qué va a pasar en ese programa, porque el 90% de las cosas que ahí se dan son en el instante. Ni siquiera a veces las planeamos. A veces jugamos que hace 7 años se hizo la pauta del programa del día de hoy, pero realmente el 90% de las cosas salen al momento. Y cuando las cosas salen al momento, la gente se da cuenta y luego existe una interrogante. ¿Es verdad lo que estoy viendo o está planeado? Y bajo ese principio jugamos nosotros con el morbo, con el interés de la gente. ¿Y la espontaneidad del momento? Claro, todo va saliendo al momento. De repente puedo llorar o de repente puedo reír o me puedo carcajear o de repente alguien se tira desde lo más alto del estudio. A veces en un panorámico ponen Chabana con B grande. O sea, son cosas que la gente se pregunta. ¿Será verdad que Chabana se escriba con B grande si sabemos todos que es con B chica? Y la gente lo compra. Claro.